Yo puro me quedo en mi casa, luego que termino mi qué hacer, agarro y me instalo, acá estoy en mi, pero estoy acechando, así como lo ves, yo agarro, me siento acá, estoy acechando, persona que pasa, yo, vecina, pon tu cubreboca, tú pon tu cubreboca, tú vas, ah, tienes que salir de tu casa, si tienes que salir de dentro de tu casa, agarra y pon tu cubreboca, y una vez que lo pongas, no lo das, júrguerete de amor, ah, no lo júrguerete de, ni lo negocés, porque sabes que eso del virus, dice mi amiga, es que yo veo a las personas, no veo que tiene tos, no veo que tiene catarro, es que eso del virus no se ve, agarra y entra, pero es tu responsabilidad, pon tu cubreboca, para que te cuides a ti, para que cuides tu familia, y para que agarres y también me cuides a mí, pon tu cubreboca, unidos como uno solo.